Con la finalidad de preparar de forma técnica a 60 bibliotecarios de todo el estado, se inauguró el taller de organización de catálogos para hemerotecas, impartido por Marta Chapero Gómez de la Dirección Nacional de Bibliotecas. Son 60 bibliotecarios de todo el estado, generalmente son quienes no han tomado esto. Es toda una revisión sobre la naturaleza del fichero, búsqueda de fichero, clasificación, revisar anomalías, datos que no concuerden, qué hacer en estos casos. Vienen más cursos de formación para los bibliotecarios en Zacatecas, es algo de lo que nos hemos traído de Puebla, tuvimos una excelente participación en el Congreso Nacional de Bibliotecas, Zacatecas resultó como el mejor ponente. El coordinador general de Bibliotecas, Simitrio Quesada Martínez, recalcó la importancia de este taller para el personal que elabora en estos recintos. Viene más preparación de bibliotecarios, en realidad preparar a un bibliotecario es tratar mejor a nuestros usuarios y eso es lo que buscamos, que no solo haya la sonrisa del bibliotecario a la hora de recibirlos, sino también la pericia, el conocimiento, la técnica para tratarlos del modo más efectivo, más rápido. Agregó que se tiene planeada más preparación para que los bibliotecarios puedan ofrecer un servicio digital. Algo muy importante en la currícula de este curso es irlos preparando para el manejo de software como Prometeo Vencedor, que es el que tenemos gratuitamente en la coordinación. Que cada biblioteca genere su propia página de internet para que usted desde su domicilio pueda ver en cuál de las seis bibliotecas o diez bibliotecas de su municipio esté el libro que usted busca o si puede haber un préstamo interbibliotecario. Con imágenes de Miguel Correa, reportó para Cisart Noticias, Andro Silva.